¿Qué hay detrás de esta felicidad en vacaciones? Detrás de esta felicidad hay una gran responsabilidad. La responsabilidad de revisar antes tu automóvil, de asegurarte que todos usen el cinturón de seguridad, de obedecer las señales y la más importante de todas, la responsabilidad de saber que en tus manos también está la vida de los demás. Oye, ya déjanos ir a la playa. Con seguridad, vamos por buen camino.